Mucha atención porque las autoridades encontraron sin vida a cuatro integrantes de una familia en una vivienda de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Julián Ríos, ¿de quién se trata? ¿Qué fue lo que pasó? Hola, muy buenas tardes. Pues se trata de un hombre de 52 años, ornamentador de su esposa de 48 años, una odontóloga de un hijo de 16 años y una niña de 14 años. Fueron encontrados aquí en su vivienda hoy, esta mañana, hacia las 7 de la mañana por uno de sus familiares. Al parecer, su muerte se habría registrado desde el pasado miércoles. Las autoridades se encuentran en este momento aquí recogiendo evidencias. Ya hicieron la inspección de los cuerpos sin vida de esta familia. Y el siguiente es el reporte que ha entregado el comandante de la Policía de Bogotá, General José Daniel Gualdrón. De manera preliminar, se trataría, estamos frente a un aparente caso de homicidio de los dos menores de la señora y posterior, al parecer, suicidio del adulto del señor, padre de los dos menores, esposo de la señora, que también se encuentra allí su cuerpo sin vida. Estos cuerpos son encontrados por su hermano, quien hace dos días se extrañaba que no los había visto, e ingresa a la residencia y encuentra esta escena que lamentamos. Las autoridades están investigando las causas de esta tragedia, de esta familia a costa, aquí muy conocida en el barrio Villa del Rosario, en la localidad de Puente Aranda. Todos recuerdan a esos integrantes de la familia, aquí los vecinos están un poco asombrados y atemorizados con lo que pasó en las últimas horas. Y ya la fiscalía y el CTI de la fiscalía están trabajando sobre la inspección de los cuerpos de esta familia.